Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el cáncer del tejido nervioso, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiahirpal.com Y los esperamos en Cali para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia o Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre el cáncer del tejido nervioso. Que es el daño o atrofia del tejido nervioso que se desarrolla por diseminación de células que se alojan en el tejido. Ya que las células malignas contagian a órganos buenos ocasionando tumores o metástasis. En muchas ocasiones se debe a anomalías congénitas del sistema nervioso que asocian los cromosomas para desarrollarlos ya que el aumento de las células sobre el tejido son malignas. Hay unos signos y síntomas que puede presentar somnolencia, pérdida de la conciencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, irritabilidad, crecimiento tumoral, vértigos, fatiga, inapetencia, pérdida de peso, sudores fríos, escalofríos, cambios en la personalidad, alteraciones cardíacas y alteraciones respiratorias. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en el cáncer del tejido nervioso son ADN, o sea el ácido de sócio de un nucleico, el ácido ruben nucleico, o sea el ARN, el arsenicum album, cerebro en organoterapia, cerebelo, oxidulo de mercurio, tabacum y circunmetallicum. Y hay unos complementarios medicamentos o formas que podría necesitar su paciente, que los puede adquirir en la farmacia homeopática Kirpal de Cali o Guayaquil, por ejemplo el Aurum Metallicum Plus. Al decir plus estoy hablando de la sexta, novena y dos SH en el mismo frasco. La tumorosa en pintura madre, muy importante. El escosul, la toxina del escorpión azul, es muy importante para todo tipo de cánceres. El corneum maculatum plus, la fórmula cáncer linfático, la fórmula cáncer 1, la fórmula cáncer 2, porque todos tienen medicamentos anticancerídicos diferentes. La fórmula ventión antimiasmáticos, esto trata todas las enfermedades crónicas que viene arrastrando el ser humano desde la infancia y trata las horas, ciclicitosis, el estado tuberculínico y cancerínico a la vez. Y el estemejas liberador de células madre adultas que contribuye al desarrollo y regeneración de todas las células destruidas en el cuerpo. Ustedes pueden adquirir a la farmacia homeopática Kirpal de Cali o Guayaquil. O si usted desea afiliarse para adquirirla en cualquier parte del mundo, con mucho gusto nosotros lo afiliamos, la afiliación es gratis para darle un código. Y con ese código usted puede adquirirlas en cualquier parte de ese tipo de células, muy importante. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de atenderlo. Hay unas causas del cáncer de tejido nervioso. Una de las primeras causas es la edad avanzada. Genes mutados. Exposición a radiaciones. Sustancias químicas. Atrofia del sistema inmune e infecciones por virus. Y hay unas pruebas y exámenes que se pueden hacer. Primero que todo, pues el examen físico por su médico. Él podría enviarle una tomografía computarizada, un conteo sanguíneo, examen oftalmológico, una resonancia magnética o biopsia de la piel, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede ver a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico. Ahí me informa primero que todo de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros para poderle contestar. Y me informa qué tipo de enfermedad vio de las que hablamos en YouTube, que le haya llamado la atención. Y me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de iriodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeopáticos. Y mi yo médico, mi yo diabético que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, se comunica con nosotros, digamos, estando en el internet usted pone amazon.com, luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque ellos nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copias de la revista y regáleselas a quien usted guste. Ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Hágale saber a todas sus familias, a todos sus familiares, a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder, o sea, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a los campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.